hola mi gente bienvenidos a su canal Musitec hoy les traigo el vídeo de este pedal MOER 019 que es un pream que simula un preamplificador así que vamos a mirar qué cosas trae vamos con el vídeo primero vamos a probar sin el preamplificador a ver cómo suena la guitarra así con el preamplificador encendido apagado encendido ahí estoy tocando prácticamente guitarra limpia sin preamplificador encendido sin preamplificador encendido ahora con preamplificador encendido Siempre A Compre A ahora vamos a probar con el efecto de distorsión que trae hay un sonido si lo pongo acá pero siempre queda un sonido la verdad que el sonido está bien pero hay un sonido de fondo que no me gusta o sea que se debe de pronto a la fuente que tengo que no es tan limpia no lo sé claro que como ahí está casi toda la distorsión prácticamente vamos a ver si le quitamos la distorsión a cero escucha algo pero vamos a subirlo un poquito y se va notando ahora subimos más hasta la mitad más o menos yo creo que hasta ahí va todavía aceptable el sonido de fondo si le subimos otro tanto si estás con auriculares lo vas a notar si le metemos los los pedales que tengo acá que le ayudan mucho más en el sonido acá tengo un Xcap 2 que la verdad que le ayuda bastante en realidad estos deberían trabajar los dos el preambio y la pantalla esta que simula una pantalla aquí tenemos los controles de Trevor, Medio y Bass si subimos por ejemplo quitamos todo el agudo sería así subimos a la mitad y más o menos sería todo el agudo y si bajamos todo el bajo el bass ahora sería subirlo bajo a la mitad el bass los graves en fin vale entonces ya sería cuestión de probar si le subimos el treble el perdón al medio sonaría así un sonido más latoso hay que ver como lo queremos usar bien mi gente así que ya saben si les gusta este tipo de contenido no se olviden de suscribirse a este canal y darle like para seguir subiendo más videos así que les dejo hasta la próxima la próxima un saludo yo Gracias por ver el video.